Y no sé si todavía escuchas algo. Aparte de los petardos, evidentemente. Sí, no sé si te acuerdas ayer. No sé si tienes la suerte, la dicha de poder seguir el canal de la Gaviota Viajera. No, pero eso sí. Ya empieza a venir Raimundo y todo el mundo. Pero acuérdate que ayer por aquí, en toda esta zona, Carlos Miro y Charo Conde estuvieron aquí, precisamente. Con los gavioteros más cercanos aquí a Madrid. Esto fue zona gaviota por un momento. Mientras tanto, ahí al fondo. Gente a lo suyo. Pero todavía, es que todavía los estoy viendo aquí, a Charo y a Marido. No, no son ellos cuando eran jóvenes. No son ellos. Vamos, los que has visto no eran Charo y Carlos de jóvenes, ¿vale? Pero sí. Aquí, ayer, sonaron los ecos de Gloria Tells, Out of Control. Que evidentemente, si no sabes cuál es la canción gaviota, por supuesto. La canción por antonomasia de la gaviota viajera. Te la dejo aquí, como siempre, en la descripción del vídeo. Pero sí. Así que nada. Con los ecos de la gaviota viajera, nos vamos. Seguimos. ¿Qué te parece si nos vemos en el siguiente emplazamiento? Porque todavía queda bastante Madrid por ver. ¿Bien? Y no te digo a lo que huele. No te digo a lo que huele. Porque algunos puestos aquí, en la Plaza Mayor, venden eso. Venden eso, que no te voy a decir. Pero lo que te digo, vale, mientras... Oyes, escuchas. ¿Notas los ecos del Out of Control de Gloria Tells? Seguimos. Entonces, nos vamos al siguiente emplazamiento, ¿vale? On San Bayendo. Bueno, ya.